Vamos a mostrar un pantallazo de lo que viene a ser el portafolio de una de las líneas que tenemos para lo que es la parte de lo que vienen a ser los operadores de servicios de internet. En este caso vamos a hablar de lo que vienen a ser las nuevas antenas de la marca RF-LMS. Bien, vamos a hablar un poco de lo que viene a ser este producto, vamos a conocer un poco de su tecnología y vamos a ver el tema de qué tipos de antenas tenemos para poder encarar los distintos tipos de proyectos. A lo cual muchos estamos apuntando lo que viene a ser el servicio de la distribución o la reventa de lo que es el servicio de internet. Hay muchas personas que hoy en día sí están en lo que viene a ser este rubro, pero bueno, normalmente podemos ver que con estas antenas vamos a ver las características avanzadas que tienen con respecto a lo que representan otros fabricantes. Y la comparación también con otras marcas y la compatibilidad que tienen con terceros. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar un poco de lo que vienen a ser las soluciones en sí, que es RF-Element, vamos a conocer un poco de lo que viene a ser la marca. ¿Qué son los adaptadores Twitsport? ¿No? La adaptadores Twitsport viene a ser una nueva opción o una nueva, ¿cómo se llama? ¿Algo patentado por RF-Element para el tema de lo que viene a ser la conectividad radio-antena? ¿No? Vamos a hablar un poco de la evidencia de la tecnología con lo que respecta a las antenas tipo corneta o o signo, como le dicen algunos, que hacen las antenas HORT. Bien, de ahí vamos a ver los dos tipos, los dos modelos de antenas que tenemos, tanto las antenas que son simétricas como aquellas antenas que son de lóbulos y radiaciones asimétricos, ¿no? Y vamos, les voy a mostrar un poco con lo que viene a ser el montaje que tienen estas antenas. La verdad que es un montaje, la verdad, muy innovador, muy fácil, la verdad, y muy amigable para la gente que se dedica al tema de lo que va a ser el WIS y muestra más que todo ahorro de espacio en torre, ¿no? La verdad que es muy bueno este montaje, que lo vamos a hablar de los montajes VR. Y, bueno, también tenemos lo que vienen a ser las antenas para lo que vienen a ser soluciones punto a punto a larga distancia o sectores del óvulo cerrado, que son las antenas ULTRADISH, ¿no? Y por último vamos a hablar un poco de lo que vienen a ser las antenas sectoriales o la sector patch array, ¿no? Para que podamos ver también que tenemos unos modelos de antena que están orientados a lo que vienen a ser las soluciones en sectores, ¿no? Bien. Comencemos a hablar un poco de lo que viene a ser ya en sí la compañía. La compañía, como verán, RFLM, son netamente orientados a lo que vienen a ser aquellos proveedores de la parte de la distribución de las redes inalámbricas, ¿no? Bueno, en sí esta tecnología que presenta esta compañía, lo que es RFLM, es resolver algunos problemas que muchos hemos visto y es muy recurrente hoy en día lo que viene a ser el espectro muy sobresaturado o sobrecargado que le decimos en algunos casos, que eso representa, ¿qué cosa? Bastante ruido, el cual dificulta mucho el poder llegar a obtener soluciones estabilizadas, digamos, decir, bueno, un tráfico estable con el cual ustedes puedan llegar a satisfacer las necesidades de sus clientes. Eso se debe también a que hay mucha irresponsabilidad en el uso de lo que vienen a ser tanto los anchos de canales o las selecciones de dispositivos que pueden generar, como vemos, una consecuencia, que el espectro se sature y tengamos bastante piso de ruido. Y bueno, eso se debe a que los productos a veces no son los adecuados, no son los idóneos, dependiendo de las soluciones a las cuales nosotros queremos apuntar, digamos, ¿no? Entonces, de esas problemáticas que se ven hoy en día, ¿qué es lo que trata de hacer la RFLM, no? Mayormente ellos apuntan a tener conectores sin pérdida y utilizar dispositivos para tener un sistema escalable en el tiempo. Además, con la tecnología que ellos brindan, una conexión rápida y muy sostenible. Y eso se debe a que, uno, 2Sport, 2Sport, como verán, es un conector de guía de onda patentado por RFLM, ya, el cual tiene cero pérdida en lo que viene a ser la conectividad, tanto entre radio y antena. Estas antenas, la verdad que son antenas ultra eficientes, comparado con esas antenas de otra tecnología, ya, por lo cual, se ajustan perfectamente, dependiendo aquellos escenarios y escalabilidad masiva, ¿no? Entonces, ustedes pueden llegar a escalar rápidamente con el tiempo, en nodos que son muy saturados, con estas antenas tipo cornetas de, ya sea simétrica o asimétrica, y poder tener lo que se llama bastante mitigación de ruido, ¿no? Y eso más que todo, ¿por qué? Porque elegimos los equipos adecuados según el escenario al cual estamos apuntando. Un poco de lo que viene a ser el portafolio, como verán, lo que viene a ser este tema de soluciones de RFLM. Tenemos aquí, tanto las antenas tipo corneta, también tenemos lo que vienen a ser antenas tipo ultradish, podemos ir desde las antenas de 30 grados hasta de mayor apertura. Y, bueno, también vamos a hablar un poco hoy en día de lo que viene a ser, ¿qué cosas? O sea, principalmente, la parte de los adaptadores, ¿no? Hablemos de los adaptadores que son denominados los twist port, ¿no? Estos adaptadores son, hacen compatibles los radios en el mercado, los populares que tenemos, como decimos, para que estos puedan trabajar con cualquier tipo de las antenas con conectores twist port, ¿ya? Estos adaptadores permiten integrarse fácilmente a aquellos radios, ya sean Ubiquiti, Microtech, Mimosa, Cambio Network, y en caso que tengamos antenas que no estén dentro de esta lista, podemos utilizar también adaptadores especiales con conectores SMA. Como verán, la instalación es muy sencilla, simplemente lo que tienen que hacer ustedes es conectar el radio, deslizar y escuchar un solo clic, para que esto automáticamente se bloquee. Y con un solo giro, en lo que viene a ser la parte de la antena, desbloqueamos y podemos retirar el dispositivo, ¿no? Y este tema de lo que viene a ser adaptadores de los twist port, tiene una ventaja que viene con blindaje integrado, ¿no? Entonces, esta es una solución que tiene RF element para poder tener conectividad directamente entre radio y antena, cero pérdida, ¿no? ¿Y por qué decimos cero pérdida? Bien, porque la verdad que hay dos componentes claves con los que tenemos que lidiar, uno es el tema del rechazo de ruido y otra cosa que tenemos que lidiar, la pérdida de radiofrecuencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, principalmente las pérdidas que se presentan en la parte de RF, eso se debe a qué cosa? A la distribución de la señal entre el diáceo entre el radio, la antena y otros bloques que participan normalmente en este sistema de comunicaciones, ¿no? Estas señales normalmente viajan a través de unos pequeños cables coaxial o pigtel que le decimos nosotros, ¿ya? Y estos conectores introducen en algunos escenarios ciertos deberes de pérdida. Con los adaptadores de twist port, que son propietarios propios de la marca de RF element, ya no tienen, de cables internamente tenemos lo que se llama unas guías de ondas muy patentadas, ya no son conectores largos, no son conectores integrados, ¿ya? Y, bueno, con estas guías de ondas incorporadas tenemos lo que se llama cero pérdida entre lo que es el radio y la antena específicamente, ¿no? Es muy importante entonces ver el tema de lo que es el adaptador twist port y la ventaja que tenemos al tener dispositivos con cero pérdida, ¿no? Y esto, como verán, simplemente, ¿qué hacemos? Girar y bloquear. Eso es una, eso simplemente lo podemos trabajar con una sola mano, ya, para que ustedes puedan ver, de que estos conectores son muy eficientes, ¿no? Bien, veamos un poco los modelos, ¿qué modelo tenemos nosotros como Digicore? Tenemos el modelo, el TPA-RM5, que este modelo, este tipo de adaptador twist port, es compatible para la línea de los Rocket M5 de los radios Ubiquiti. El adaptador, como verán, presenta dos guías de ondas internos, por el cual trabaja en los planos horizontal y vertical, ¿ya? Y este adaptador twist port es compatible con cualquier antena que sea compatible con twist port, ¿no? Ya, entonces este es el modelo de adaptador twist port para el radio Rocket M5. Bien, otro modelo de radio conocido en Ubiquiti, tenemos el Rocket M5AC Lite, ¿sí? El adaptador es el TPA-R5AC, ¿ya? Entonces, este es el adaptador que se utiliza para el equipo compatible R5AC Lite. Lo mismo, tenemos doble polaridad, doble guía de ondas para trabajar en los planos horizontal y vertical, rango de frecuencia, rango extendido, el que soporta el adaptador, ¿ya? Entonces, ese es el adaptador que tenemos para el radio Rocket M5AC Lite. Bien, pero tenemos ahora los que vienen a ser aquellos radios comunes. Radios comunes que tenemos en lo que vienen a ser las soluciones de Ubiquiti, tanto como, bueno, aquellos adaptadores que son compatibles con distintos tipos de radios en el mercado hoy en día, van desde los Rocket Prince 5AC Generación 2 hasta los que vienen a ser los Hard Fiber X, XHD y el nuevo radio que viene a ser el Rocket LTU. ¿Sí? Este adaptador, twist port, el TPA-PAF, ¿ya? Cuenta con doble conector RPCMA para los que viene a ser la parte de irradiación RF, y a la vez cuenta con un conector en el medio que viene a ser la parte del conector para los que viene a ser la sincronización en dispositivos que trabajen con GPS? Su rango de frecuencia, como verán, con el que trabaja, es rango extendido, va desde 5.8 a la 6.4, trabaja con doble polaridad y es compatible con cualquier antena twist port. Para poder trabajar tanto con los radios AF5X, HD o los radios Rocket LTU, posiblemente habría que hacer una adaptación, pero no es complicado. Ya tenemos lo que viene a ser algunos video tutoriales en la página de RFLN, ¿sí? Hacemos una adaptación de esta pequeña basecita, para poder trabajar directamente con los nuevos radios, y ven a ser los Hard Fiber o los LTU. ¿Sí? Ahora, muchos me consultan, ¿qué pasa con aquellas antenas que no están en esta lista? Por ejemplo, aquellas antenas que trabajan con conectores RPSMA. Para esos tipos de antenas que trabajan con conectores RPSMA, y no están dentro de la lista que hemos mencionado, en los que vienen a ser los adaptadores que tenemos nosotros en esto, bueno, tenemos lo que viene a ser el adaptador, twist port TPA-SMA. ¿Sí? Este cuenta con dos guías de ondas, patentados, con un material especial, un material fundido, ¿no? Material fundido especial. Ya trabaja con conectores, como veremos, con dos conectores SMA hembra, donde podemos nosotros conectar y hacer unos radios, este, Mimosar, radio MicroTIC, ¿no? Que son compatibles con este tipo de adaptador, y lo cual lo hace utilitario para poder trabajar con las, aquellas antenas que tienen conectores twist port, ¿no? Estas son las famosas antenas twist port, que ya las vamos a ir desglosando poco a poco, en lo que respecta a las siguientes presentaciones, ¿no? Todas las consultas que tengan, pueden ir haciéndonoslas, por favor, al final del webinar estaremos haciendo una ronda de preguntas, y vamos a ir respondiendo todas sus dudas que se vayan presentando. Bien, ahora, también por si acaso les pasé, si ustedes verifiquen en la parte de documentos, en la parte derecha, tenemos lo que les pasé, lo que viene a ser la presentación, y les pasé lo que viene a ser esta lista de compatibilidad, ¿no? Entonces aquí vemos aquí, los distintos tipos de adaptadores de twist port, y con qué tipo de radio son compatibles, hay adaptadores, tanto para la línea R5, ROGDLTU, como también para los ISO Station, tenemos a los M5, la línea Acel Lite, en la parte de Ubiquiti, bueno, también adaptadores para los equipos que trabajan con Cambio Network, adaptadores para equipos Mimosan, para Microtik, y el adaptador twist port, netamente para conectores SMA, y bueno, ahí tenemos todo lo que vienen a ser las antenas, que son compatibles con estos adaptadores twist port, ¿sí? Entonces esa es la ventaja de este puerto de adaptador, ya, el cual es compatible con distintos modelos de radio, o también compartirlo con las antenas twist port, propietarios de RF Element. Ahora sí, vamos a continuar, entonces, vamos a continuar entonces con el bien a ser el tema de lo que son las antenas. Bien, las antenas hemos visto que presentan distintos tipos de lóbulos, ¿no? Tenemos los que vienen a ser aquellas antenas de la, como vemos aquí un diagrama de las antenas de la competencia, aquí vemos un patallazo de lo que vienen a ser las antenas sectoriales, ¿no? Que estas antenas, como verán, tienen irradiación de energía tanto hacia los costados, como irradiación de energía hacia la parte de atrás. Entonces, eso es lo que causa normalmente es este, el tema de que se genera lo que viene a ser lóbulos laterales o energías rayadas hacia atrás. La ventaja de poder trabajar con estas antenas tipo corneta o la simétrica, es que concentramos la energía, ¿ya? Y estamos focalizándola netamente hacia lo que viene a ser el lóbulo principal, evitando así lo que vienen a ser aquellos lóbulos laterales. Entonces, con esto podemos garantizar unos niveles de señales adecuados, desde el lado AP hacia el lado que vienen a ser los clientes, ¿ya? Y, y bueno, los lóbulos laterales, la verdad que son muy difíciles de evitar, pero con este tipo de tecnología de las antenas cornetas, lo que estamos mostrando es que concentramos la energía, no tenemos pérdidas hacia tanto hacia los lados laterales, y tampoco tenemos una reflexión de la energía hacia la parte de atrás. Y eso se debe a qué? A que estas antenas tienen una alta eficiencia, estamos hablando de que las antenas de AR SPLM tienen una eficiencia de un promedio del 93%. Y eso a qué se debe? La eficiencia de una antena, o la eficiencia de la, como le decimos, ¿ya? Se toma netamente primeramente, de lo que viene a ser, la eficiencia del lóbulo principal, más la eficiencia, dividido es la eficiencia total. ¿Sí? Entonces, como vemos aquí las antenas horn, o las antenas cornetas de AR SPLM, presentan un porcentaje de eficiencia arriba del 93%, ¿sí? Arriba del 93%. Tenemos antenas que están muy cerca al 100%. Por eso decimos que una antena, cuando está más cerca hacia el 100%, son antenas muy, pero muy, muy buenas para el tema de lo que viene a ser la mitigación de ruido. Cuando presentamos aquellas antenas que tienen una eficiencia que está por más cerca hacia lo que viene a ser el 0%, podemos decir que son antenas que entre ellos mismos pueden generar un ruido, ¿no? O lo que puede causar un tema de este, de lo que podemos decir de que genera bastantes lóbulos laterales, como vemos aquí, en esta parte de acá, ¿no? Que va generando lóbulos laterales en sí. Bien, en ese sentido, entonces, a utilizar estas antenas que son de alta eficiencia, tenemos lo que se llama alta eficiencia de AS, muy bajo los lóbulos laterales, tenemos un alto SNR, y por lo tanto, ¿qué pasa? Podemos generar alta transferencia. Entonces, eso es para que tomen en cuenta un poco lo que vienen a ser, la ventaja de poder utilizar estas antenas tipo, tantos cornetas o las antenas tipo de RFLM, es lo que representa el tema de lo que es la irradiación, ¿no? Algunos modelos que tenemos entonces, de la línea de RFLM, entonces, estos van del 90 al 99%, ya vemos antenas desde 90 grados, hasta antenas de 30 grados, como también tenemos la antena de 15 grados de apertura, esta antena, es la UltraHOR, presenta un 99% de eficiencia de AS, la verdad que es una antena muy directiva, un material muy especial, pero tenemos aquí lo que vienen a ser las antenas simétricas, como también vamos a ver un poco lo que vienen a ser las antenas asimétricas, ¿ya? Este tema de lo que viene a ser la tecnología de las antenas, que hemos estado viendo lo que vienen a ser las antenas cornetas, también son ideales para lo que viene a ser el tema de la colocalización, ¿no? Sabemos que el tema de lo que viene a ser trabajar, en lo que viene a ser escenarios, este, netamente robusto, podemos tener, este, no sé, queremos sectorizar varias zonas, al utilizar aquellas antenas que tienen muy baja eficiencia de AS, podemos generar internamente un ruido, ¿sí? Y esto es debido a qué, a que estas antenas pueden generar lo que se llama aquellos lóbulos laterales, que se pueden, que pueden traccionar directamente un ruido hacia lo que viene a ser un, hacia tu torre o hacia una torre competidora, pero ¿qué pasa si tú quieres ir migrando y sectorizando? Entonces, para utilizar aquellas antenas cornetas, que tienen igualdad de radiación, tanto en los planos verticales como en horizontales, puede focalizar y tener mayor eficiencia, ¿no? Y tener un espectro, o un piso de ruido, la verdad, que es muy, pero muy bajo, y vas a generar lo que hemos mencionado hace rato, alta transferencia o una red con tropos muy estable, ¿no? Otra ventaja que tenemos que utilizar estas antenas tipo corneta, son los despliegues, ¿no? Como verán, en estas antenas ustedes pueden tener un despliegue multisitio, ahorro de espacio en torre, hasta pueden tener un ahorro en alquilar en espacio en torre, seguramente hay algunas personas que buscan, o pregunten si, o buscan si pueden alquilarle un espacio en su torre, ¿no? Sabemos que las sectoriales son de una arquitectura muy grande, bueno, estas antenas te puede decir que estamos ahorrando aproximadamente, o estamos hablando de un 25 a 30% del tamaño de una sectorial, ¿no? Entonces, como verán, ustedes pueden tener un despliegue, no tenemos saturación, ¿por qué? Porque estas antenas son focalizadas, tenemos lo que se llama eficiencia de haz, ¿no? Y tenemos muy, pero muy bajo piso de ruido, ¿no? Interferencia de redes. Estas antenas tipo cornetas, como verán, al ser antenas simétricas, vemos que estas irradian, en la misma dirección, bueno, el mismo lóbulo se irradia, tanto en el plano vertical como en el plano horizontal, la energía es totalmente focalizada en ambos planos, y al momento de trabajar, con cualquier frecuencia, dentro de las ondas, UNI-1 hasta la UNI-4, porque estas antenas son de rango extendido, no tenemos lo que se llama la deformación de la onda, ¿sí? Hay muchos casos que cuando tú trabajas con otras antenas, va valiendo la frecuencia, ¿qué te varía? La cobertura. Pero como vemos aquí, estas antenas cornetas mantienen, tratan de mantener la estabilidad y la escalabilidad, de lo que viene a ser la irradiación de una zona específica. Entonces, al serán sistemas que pueden ser muy bien sectorizadas, podemos decir que podemos tener una escalabilidad avanzada, a la cual nosotros podemos trabajar con redes inalámbricas bastante estables, ¿no? Y eso como vemos aquí, muchos dicen, bueno, hay una parte comercial, un dicho comercial de RFLM, que el límite viene a ser el cielo, ¿no? Porque, entonces tú puedes obtener lo que se llama un buen rendimiento, una buena escalabilidad con estas antenas, y mayormente puede tener una alta densidad de sectores, ¿no? Como hemos visto en los displays anteriores, en la fotografía mostrada, podemos tener muchas antenas colocadas en lo que representa la torre en sí. ¿Bien? Pero bueno, hablemos un poco de lo que vienen a ser los modelos de las antenas simétricas. Primeramente hablemos de las antenas simétricas que trabajan con adaptadores de twistport, ¿no? Estas antenas han sido utilizadas o implementadas desde el año 2014, lo cual ha resuelto principalmente el tema de lo que viene a ser la tecnología de las antenas sector, y más que todo, brindar un excelente rechazo a lo que viene a ser el ruido. Son escaladas en la red y más que todo tienen un buen rendimiento. ¿Bien? Entonces, cuando vemos estas antenas presentan la misma irradiación, tanto en el plano horizontal como en el plano vertical, para que ustedes puedan verificar qué tipo de antena pueden utilizar, dependiendo del sector que quieran alumbrar, ¿no? Estas antenas son de tamaño muy compacto, estamos hablando de que presentan un 20-25% de espacio de ocupación en comparación de una antena sectorial tradicional, ¿ya? Y esto es lo que te causa mayormente ahorro de espacio en todo. ¿No? Entonces, los modelos que nosotros tenemos en la parte de antenas tipo corriente asimétrica, vienen a ser la siguiente. Primeramente tenemos la antena simétrica de 30 grados de apertura, ¿no? Es la HG3-TP-S30. ¿Bien? Aquí tenemos las dimensiones, ¿ya? De lo que va a ser tanto de altura, del ancho, y lo que va a ser la fijación que se tiene en la antena, ¿no? Esta antena trabaja en rango extendido, desde la 5.8 a la 6.4, tiene una ganancia de antena de 18 dBi, ¿ya? Y radia 30 grados tanto en el plano vertical como en el plano horizontal, y tiene un diámetro de montaje entre 30 y 80 milímetros, ¿no? Este es el tipo de antena, corneta de 30 grados. Luego tenemos la antena de 60 grados, ¿no? Tenemos la antena de 60 grados, igual el rango extendido, y tiene una ganancia de antena de 13.2 dBi. Entonces, esta es la antena que puede irradiar 60 grados, tanto en el plano horizontal como en el plano vertical, ¿sí? Entonces, ahora, también tenemos otro modelo de antena para que tome en consideración. Tenemos aquí el modelo de antena, que viene a ser la antena de 80 grados de apertura, ya, tenemos 80 grados de apertura, tanto horizontal como vertical, ya, y trabaja en rango extendido. Su ganancia de antena es de 10 dBi, y luego tenemos la de 90 grados, que tiene una ganancia de antena de 9.6 dBi, ¿no? Entonces, esta es la de 90 grados en el plano horizontal como en el plano vertical. Ya, eso para que tomen ustedes a consideración el tipo de antena a utilizar, dependiendo del sector con el cual van a trabajar. Ok. Ahora aquí vamos a mostrar un poco lo que viene a ser la antena corneta UltraHor. Esta famosa antena de la corneta UltraHor, ya, son antenas de alta ganancia, ya, ya que ofrece todo el beneficio de una antena corneta escalable, porque presenta un excelente rechazo a lo que es el tema de ruido, ¿no? A lo largo de la tecnología T-Sport, tenemos lo que viene a ser cero pérdida de conectividad radio-antena, y viene a ser lo que viene a ser su haz de radiaciones, son simétricos, no genera lóbulos laterales, porque esta antena presenta 99% de eficiencia de antena, ya, es excelente esta antena para aquellos enlaces a larga distancia, para entornos donde tenemos bastante ruido, ¿no? Entonces, la ventaja de poder utilizar esta antena UltraHor, ya, uno es que tenemos rechazo de ruido definitivo, ya, porque esta antena no genera lo que se llama lóbulos laterales, ¿no? La radiación, como vemos aquí, de los lóbulos laterales, es una causa directa de lo que van a ser aquellos ruidos que se pueden generar, ya que los rayos transmiten y reciben interferencias de erecciones que no están dentro del lóbulo principal. Entonces, lo que tenemos a utilizar tanto de tipo conecta UltraHor, ya, es que tenemos bastante rechazo a la antena de ruido para aquellos sectores de 15 grados de apertura, o tenemos bastante enlaces de bastez larga distancia. Este genera un haz único, como podrámos observar, perdón, son un haz único sin lóbulos laterales, concentra totalmente la energía, es un material muy especial, ya, y bueno, garantiza mayor bien de rendimiento, ya, sin tema de lo que viene a ser este, precedentes o aquellas interferencias que pueda captar. Entonces, es la verdad que es una antena muy buena, ocupa buen espacio de torre por su sistema de, vemos aquí, ya, presenta un adaptador especial, por el tema de lo que viene a ser el adaptador T-Sport, tenemos cero pérdidas, ya, como lo presenta, su presidente lo viene a ser este adaptador propietario de RFLM, y son antenas de alta ganancia, como verán, en antena, son antenas de 24 DBI, desde la 5.1 hasta la 6.4, vemos que la antena no sufre variaciones de pérdidas, mantiene la estabilidad de lo que viene a ser la ganancia de la antena representándose en el tiempo o en el rendimiento del enlace. No necesita accesorio, ya, es una antena completa, directamente para poder sacar de su caja, ya no tiene, no tenemos que adaptar algún montaje extra, ya que presenta un material muy blindado, porque es un material muy especial, ya, tampoco va a representar una carga de, una carga para la torre, ya, tiene un montaje innovador, el VR, que es lo que vamos a ver enseguida, y este mismo montaje presenta casi todas las antenas que tiene la tecnología T-Sport. Entonces, conociendo un poco más de la parte técnica de esta antena, vemos de que esta antena tiene una ganancia de 24 dBi, 15 grados, es su ASC de ASIMUD, tanto de vertical como de horizontal, y es de rango amplio, ¿no? Vemos aquí una antena de rango amplio que trabaja de la 5.8 a la 6.4, y tiene una eficiencia de antena del 99%, es lo que les mencionaba, estas antenas no generan lóbulos laterales, son muy eficientes, ideales para aquellos sectores muy cerrados, que tenemos clientes a distancias muy lejanas, o ideal para aquellos enlaces que también, donde tenemos bastante ruido en algunos sectores, podemos utilizar estas antenas para poder tener un mejor performance de su red, ¿no? bien, eso es más que todo en el tema de lo que van a ser aquellas antenas cornetas simétricas, o las antenas HOR simétricas, ahora vamos a hablar un poco de lo que van a ser las antenas twist port, pero de antenas HOR asimétricas, solo podemos decir que estas antenas asimétricas vienen a ser parecidas a lo que son la utilización de las antenas sectoriales, pero tiene una un ángulo perdón, tiene un asimut en el plano de elevación ya más amplio comparado con una sectorial, ¿no? eso es para que ustedes verifiquen, luego les voy a mostrar el tema de lo que van a ser sus lóbulos en sí, ¿no? Estas antenas HOR asimétricas brindan un excelente rechazo de ruido como ya hemos visto anteriormente, ¿ya? y vamos a hablar un poco de lo que van a ser sus modelos en sí. Las antenas estas HOR, la verdad es que tenemos un modelo que presenta una conectividad que se llama beam switch, ¿qué es lo que hace el beam switch? podemos hacer la variación de la antena que trabaja en tanto en el plano vertical como horizontal y podemos hacer el giro para respectivamente que si tenemos aquellas antenas que trabajan 30 grados en el plano vertical podemos girarla si queremos que trabajes a 20 grados y ayude un poco más el plano horizontal. Esto va a depender mucho en las implementaciones a las cuales ustedes quieran brindar la cobertura, ¿no? Esta es la antena que les decía que presenta el beam switch a la cual tú le puedes girar los 30 grados y cambiar lo que va a ser la polaridad, ¿no? aquí tenemos el modelo que es la AH2030-TP presenta lo que se llama el famoso beam switch, ¿no? que el cual te permite hacer una rotación de 90 grados, ¿no? Ese es el tema del montaje de adaptación que tiene esta antena, ya, para que ustedes lo tomen a consideración y cual tú puedes variar con ancho de 20 grados de asimud y 30 grados de elevación, eso es para que lo tomen en cuenta. Bien, los modelos que se tienen, tenemos las antenas luego que no son este beam switch, ya, somos el modelo de 30 grados, ya, que trabaja en el rango de 5.8 a las 6.000, son de 20 dbi, ya, luego tenemos la de la 60 grados, ya, que va a las 5.1 a las 6.000 y tiene 17 dbi de ganancia de antena, ya, para que tomen porque son 25 grados de apertura, este tiene 20 grados de elevación, perdón, 30 grados de apertura, 60 grados de apertura, 25 grados de elevación, y también tenemos la antena de 90 grados, esta antena de 90 grados trabaja en las 5.8 a las 6.000 con 16 dbi de ganancia de antena, es más o menos parecido a la mini sectorial, sí, pero, la ventaja de esta antena es que tiene mayor eficiencia comparado con otro tipo de antenas sectoriales que tienen en el mercado, bien, eso más que todo es un repaso de aquellas antenas cornetas que nosotros tenemos en Digicore, un poco del portafolio de lo que viene a ser aquellas antenas cornetas tanto asimétricas como las asimétricas. Ahora vamos a ver de lo que, bueno, tenemos otro tipo de antenas también que vienen a ser aquellas antenas, las famosas antenas tipo plato o las antenas ultra-ish que también trabajan con el tema del adaptador twist port. estas antenas trabajan en aquellas bandas de licencia que es la banda sin licencia perdón, en la banda de 5 GHz ¿ya? Tienen lóbulos laterales suprimidos para que tengamos un rendimiento máximo ¿ya? Son estables en el tema del patrón de radiación y más que todo la ganancia garantiza una conexión impecable para aquellos enlaces punto a punto o tener algún cliente CPE que está a bastante distancia. Estas antenas ultra-ish son fabricadas con material de alta calidad y el sistema de montaje le proporcionan alta fiabilidad de fijación y sobre todo resistencia a lo que viene a ser la carga del viento ¿no? Entonces estas antenas podemos decir que no necesitan no son de muy gran tamaño por el tema de la eficiencia que tienen desempeñan un mejor rendimiento comparado con otros tipos de platos que en el mercado hasta lo pueden superar y eso ¿por qué? Uno no genera lo que se llama lóbulos laterales ¿no? Estas antenas ultra-ish suprimieron lo que viene a ser la irradiación de los lóbulos laterales que reduce mayormente el tema de aquellas interferencias ¿no? En un plato es casi imposible eliminarlo totalmente aquellos lóbulos entonces con este tipo de tecnología las ultra-ish tratamos de minimizar o mitigar bien el tema de lo que viene a ser la generación de los lóbulos laterales cero pérdida debido a su adaptador T-Sport ¿ya? no tenemos pérdida por el tema de la conectividad entre el adaptador entre el radio y la antena ¿ya? puede trabajar con este sistema de adaptaciones denominado T-Sport de RF-Element hay un randón cobertura randón como vemos aquí que es solamente para las antenas más grandes como la de 27 DBI el plato de mayor distancia mayor tamaño que tenemos y esto mayormente para tratar de reducir un poco la carga de viento de la antena esta recubierta a ser inoxidable ¿ya? y bueno como verán tiene un montaje innovador como vemos aquí la montura es separada de la antena lo que hace que la instalación sea rápida y simple primeramente lo que hacemos es instalar el soporte y luego fijamos lo que es el tema de la antena previamente hagamos el ajuste en el pano de azimuth y elevación ¿no? esa es la ventaja que tenemos con este sistema de anclaje de adaptación con respecto a este tipo de antenas tipo plato estas antenas se venden en pack de dos nosotros tenemos en nuestro portafolio la antena de 27 BBI la cual viene en un paquete vienen dos antenas estas antenas presentan trabajan en rango amplio de la 5.580 hasta la 6.400 MHz ¿no? tiene una eficiencia del 60% ya que elimina bastante lo que es el tema de lo que es los lóbulos laterales comparado con este tipo de antenas en el mercado bien si hablamos un poco ahora de lo que va a ser el montaje que hemos mencionado mucho ¿qué es el montaje UVL? pues este montaje UVL como verán es un sistema de fijación propietaria es un material de un aluminio fundido o un acero especial que mucho comercial vende le dicen aquel blindaje antidisparos antibalas ¿no? porque la verdad que son es muy robusto el blindaje y se puede adaptar dependiendo del tipo de soporte o el tipo de torre que tengamos ¿no? este adaptador o este sistema de montaje es de animal masivo de un aluminio masivo perdón tiene gran superficie en contacto con el poste los terrenos son especiales M8 de fijación fuerte ya que son material de de anti anti agarrotamiento que dicen ellos lo cual es el tema de antifricción que pueden darle bastante uso ya y este material no puede llegar a lo que viene a ser a romperse y eso se debe al tipo de instalación que nosotros le hagamos en la torre ¿no? vamos a ver un poco de lo que hace este montaje para que ustedes puedan ver que el tema de fijación que tiene es muy muy fácil muy innovador perdón vamos a ver bien aquí está esto es lo que les decía entonces tenemos aquí simplemente fijamos primeramente el soporte a la torre ¿no? hacemos una sujeción fácil agarramos la antena y directamente simplemente fijamos dos pernos comenzamos a hacer alineación primero en el plano vertical y luego ya una vez que hemos fijado ya podemos hacer la fijación y comenzamos a girar y mover en el plano horizontal simplemente agarramos dos pernos simplemente dos pernos para poder hacer la presión y fijación y podrán ver tenemos la impresión de los grados de inclinaciones impresos con láser en lo que viene a ser este tema del soporte VR propietario DRF Elements ¿no? eso para que lo tomen en cuenta ¿no? bien entonces hablemos un poco de lo que vienen a ser aquellas antenas tipo sectorial estas antenas sectoriales denominadas Array Sector ya son antenas de arreglo optimizados para poder tener un rendimiento excelente en aquellos escenarios donde tenemos bastante donde necesitamos cobertura sectorial ¿no? eso podemos decir que podemos entrar a lugares muy lejanos donde estamos comenzando recién ¿no? y esto es mayormente este tema de poder sectorizar una zona y comenzar el tema del WIS esta es una de las alternativas que tenemos con respecto a esta antena sectorial ya que esta antena tiene lo que sea una tecnología denominada BackShield y eso mayormente que es lo que hace esta tecnología patentada BackShield trata de tener una cosa mayor rendimiento en la cadena de equilibrio estabilidad de frecuencia y luego los trámenes mínimos en el plano de Azimut por la tecnología que estamos mencionando ¿no? esta antena como vemos nosotros la que tenemos en nuestro portafolio es la antena de 20 DBI de ganancia de antena ya son antenas de 100 grados de Azimut de grado de apertura vertical ya y tiene un haz de elevación de 4.5 ¿no? bueno es el tema de las anexas que no tienen mucho ángulo de elevación ¿ya? para eso mayormente cuando queramos actualizar una zona que comenzamos a irradiar a nuestro primer cliente que está ubicado a un kilómetro a 1.5 en adelante ¿no? y son para utilizar estas antenas al tener lo que se llama el back shield tenemos lo que se llama la mitigación eficiencia del óvulo lateral o lo que se llama la irradiación trasera que irraya el front to back ¿no? a veces hay algunos radios que generan energía hacia la parte de atrás pero como verán estas antenas como utilizando el back shield mejora bastante la capacidad de co-ubicación en aquellas implementaciones donde tenemos bastante una estación base muy densa ¿no? y así nuestras propias antenas no se pueden generar lo que se llama la energía irradiada hacia atrás y no pueden tener lo que se llama ese tema de ruido o interferencia entre ellos ¿no? y eso se debe a que el back shield es una superficie de frecuencia patentada que atenúa eficientemente cuando tenemos la energía que es irradiada hacia la parte trasera y los lóbulos laterales en el plano de simul también son rechazados o eliminados gracias a esta tecnología ¿no? que está bien integrado con lo que viene a ser la antena lo que no va a necesitar lo que ustedes coloquen aquellos otros accesorios que algunos ven en el mercado les ponen aluminio a los costados para tratar de hacer el tema de lo que es protección de la antena no esa antena como verán presenta este tema del back shield que te va a ayudar bastante tu torre cuando tienes bastantes sectoriales ¿no? bueno no sé si tenemos algunas preguntas consultas señores este es un pantallazo rápido de lo que ha sido lo que tenemos nuestro portafolio de productos en la línea RFLM ya para el tema de lo que viene a ser este cuando queramos incursionar y hoy ya tenemos unas soluciones donde estamos batallando con el tema del ruido o la interferencia que tenemos en las torres bien esta es una alternativa para que ustedes puedan considerar o tomar en cuenta ya en aquellos escenarios de bastante ruido o bastante denso o si tu torre ya quedó muy chica y estás muy lleno de antenas puedes ir viendo el tema de poder utilizar las soluciones de todas maneras les estoy compartiendo ya la presentación la pueden descargar como también pueden descargar lo que se llama el tema de la hoja de compatibilidad para que ustedes puedan ver los distintos tipos de adaptadores de twistport que adaptadores utilizar dependiendo del tipo de antena o el radio que ustedes vayan a tener si yo les voy a en todo caso si es que a ver si no es que no hay consulta de todas maneras yo aquí les dejo mis datos les dejo mis correos les dejo mi dirección de skype no cualquier consulta que tengan igual me la pueden hacer llegar si su pregunta igual pueden hacérmela llegar para que yo les responda si quieren de manera privada no bien el tema de lo que vienen a ser los precios de las antenas directamente se lo pueden ver con sus ejecutivos de ventas asignados en los distintos departamentos de bolivia no entonces otra vez de su código que viene registrado puede usted entrar a la página digicore y puede verificar el tema de los precios de las antenas y los optadores no si es que en caso alguno tiene algún proyecto que quiere encarar puede hacérmelo llegar me puede escribir yo les voy a poder asesorar ayudar para poder escoger adecuadamente el tipo de antena según su requerimiento bien bueno señores si no hay más consultas conmigo es hasta acá bueno cualquier duda que tengan estamos para poder ayudarlos a través de la página de digicore pueden hacer también su consulta nuestro chat que tenemos en línea estamos ahí para poder ayudarlos a través de chat o presencialmente los esperamos en nuestras distintas oficinas La Paz Cochamba Santa Cruz muchas gracias por su atención nos vemos en una próxima oportunidad cuídense mucho ya y cualquier duda estamos preparados para poder ayudarlos muchas gracias